Muchas gracias por invitarme a la universidad y como digo voy a intentar en tan solo 15-20 minutos hacerles una breve explicación de una gran plataforma, digo yo que es gran plataforma, ya me lo dirán ustedes cuando finalice, en la que intentamos trasladar tanto a alumnos como a profesionales la práctica profesional enfermera, de tal forma que hemos denominado a esta plataforma gestión de las buenas prácticas. En definitiva es una coctelera, como digo yo, donde hemos querido incorporar no solamente la base científica de la enfermería, es decir, nuestro lenguaje y nuestra metodología, sino además herramientas que permitan tanto a los estudiantes alcanzar su grado universitario como a los profesionales que están en el ejercicio profesional, una herramienta de continua formación para que en el día a día puedan consultar algunas cosas de las que podrán ver en esta tarde. Es una plataforma que está diseñada en un entorno web, es decir, que se puede acceder desde cualquier ordenador. También está diseñada para entornos móviles, como por ejemplo un teléfono o un iPad en estos momentos, con una aplicación específica, no solamente a través de una página web, sino una app directamente en el iPad. Se accede a través de un usuario y contraseña para que sea, además, privada la información que yo pueda ir alojando dentro de esta plataforma. Lo que voy a hacer no es una presentación en PowerPoint, sino que van a ver en real la aplicación, que incluso si ustedes tienen algún interés en algún momento dado, podamos probar alguna curiosidad que ustedes tengan. Bien, en primer lugar verán que la plataforma tiene tres grandes bloques. Uno, disculpen que esté en español, estamos traduciendo toda la información en inglés. Ahora solamente tenemos lo que son los menús de la aplicación. Por eso he preferido traerla toda en español y yo les explicaré básicamente la información general, aunque lo entenderán porque mucha de la información técnica comparte mucho el idioma. Una parte, como digo, que recupera todo el lenguaje enfermero, ya lo veremos en qué consiste, otra referida a medicamentos y productos sanitarios y a la prescripción de medicamentos. El lenguaje enfermero, por todos es conocido, el lenguaje más internacional, como puede ser el de NANDA, el de NIC y NOC, o el de la clasificación internacional del Consejo Internacional de Enfermería, ICMP, CIP, decimos en español, la clasificación internacional para práctica de enfermería. Y también hemos incorporado un lenguaje que es un lenguaje intermedio. Saben que las grandes clasificaciones taxonomías, como la NANDA y la CIPE, también tienen sus dificultades a la hora de utilizarlas en la práctica diaria, en la práctica asistencial. Por eso, una investigadora compañera nuestra, de Barcelona precisamente, que podrán conocer al año que viene cuando asistan al Congreso, pues ha diseñado un nuevo lenguaje que se llama ATIC, son unas siglas de arquitectura, terminología, enfermera, que es en catalán como se dice enfermera, y clasificación. Bueno, lo que intenta es aproximar más el lenguaje a lo que la enfermera utiliza en el día a día. Sirva como ejemplo que la NANDA tiene aproximadamente, si ahora no me equivoco, en activos 226 diagnósticos, aproximadamente en la última clasificación, y sin embargo, ATIC tiene unos 1000 diagnósticos. ¿Por qué? Porque multiplica, por ejemplo, si en la NANDA tenemos dolor agudo y dolor crónico, en ATIC tenemos mucha segmentación. Acuérdense de la clasificación CIPE, donde establece, a través de unos ejes, la posibilidad de construir diagnósticos en función de la localización. Ya no solamente es un dolor agudo crónico, sino que puede ser cervical, puede ser de cualquier otro tipo. Bueno, pues a ese nivel es al que se llega a describir lo que se llaman las terminologías intermedias, como es la de ATIC. Bueno, salvo esta explicación, no quiero entretenerme demasiado en ello, lo conocen y lo que hace esta plataforma es aproximarnos a toda la clasificación, en este caso de diagnóstico, resultados, intervenciones. Estoy en el apartado de la NANDA. Y podemos ver y consultar en toda su extensión un determinado diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos el diagnóstico de ansiedad, podríamos ver todos los datos generales referidos a su definición. También podríamos ver los factores relacionados o las características definitorias de ese diagnóstico. Eso es muy conocido por todos como un lenguaje muy plano. Es decir, tenemos las clasificaciones donde yo puedo consultar, igual que si pudiéramos consultar los libros. Pero lo más novedoso es que hagamos un ejemplo práctico de la utilización de las tres terminologías, de diagnóstico, resultados e intervenciones. Esas clasificaciones nosotros durante cinco años estuvimos trabajando en España en un proyecto que precisamente estaba como investigador principal el profesor Máximo González Jurado, donde a través de 5.000 enfermeras conseguimos establecer planes de cuidados estandarizados para poder trasladar con terminología enfermera qué es lo que la enfermera tiene que hacer ante determinados pacientes. Conocerán ustedes la clasificación GDR, la clasificación de los GDR, decimos en español, que son los grupos relacionados por el diagnóstico, una clasificación proveniente de Estados Unidos, que está incorporada en todos los centros sanitarios de España, en los hospitalarios. Esta clasificación lo que hace es agrupar a los pacientes en función del consumo de recursos y por la patología que tienen. Nosotros lo que hemos definido ha sido qué cuidado enfermero incorpora cada uno de estos grupos a través de planes de cuidados. Por ejemplo, si yo tengo una paciente o un paciente con una angina de pecho, tenemos unos datos generales donde podremos saber cuál es la epidemiología de los problemas que incorpora este grupo de patología, la etiología, cómo se desarrolla desde el punto de vista clínico, cuáles son los datos clínicos, pero a raíz de esto el estudio lo que hizo fue establecer un patrón estándar desde el punto de vista enfermero, estableciendo una valoración enfermera y luego todo un plan de cuidados con diagnósticos, resultados e intervenciones. Ahí ven, por ejemplo, la estructuración en base a patrones funcionales de Major y Gordon y luego la definición de los diagnósticos, en este caso a través de la NANDA, es el ejemplo que estamos viendo, donde aparece un diagnóstico asociado a su resultado y asociado a su intervención. Es decir, que no solamente ponemos a disposición las clasificaciones y sus relaciones, sino que ya lo aplicamos, en este caso tenemos 200 grupos de pacientes. Bajo la clasificación ATIC tenemos ya 1.200 planes de cuidados estandarizados para las distintas patologías. Es decir, el volumen de información que se ha generado es muchísimo, donde, como digo, los alumnos o los profesionales pueden consultar cualquier información sobre la actuación enfermera antes de determinadas patologías o determinadas situaciones. No solamente eso, sino que además puede hacer ejemplos creándolos partiendo de cero o tomando como referencia un plan de cuidados y adaptándolo en función de las necesidades que vea para ejercicios prácticos o incluso ante ejemplos que puedan tener en su realidad de las prácticas en hospitales o en centros sanitarios. No solamente esta estandarización o protocolización a través de planes de cuidados. Esto, además, en España lo hemos establecido como estándares de la práctica profesional a través de nuestro regulador, del Consejo General de Enfermería. Sino que también lo que hemos hecho ha sido hacer un gran repositorio de información a través de la recopilación de protocolos. ¿Qué es esto? Nosotros lo que hemos intentado ha sido que todos los centros sanitarios nos vuelquen toda la información que tienen sobre sus protocolos. Por ejemplo, cómo realizan un sondaje vesical, cómo realizan un sondaje nasogástrico. De tal forma que si yo pongo aquí, por ejemplo, ahora vesical, me aparezcan todos los protocolos que haya referidos al ámbito vesical. En este caso tenemos 14. Y que lo podamos consultar a texto completo. Es decir, que yo simplemente con un clic pueda ver a texto completo cómo en el Hospital de Burgos, que es una provincia del norte, realizan este procedimiento. Es un gran repositorio donde, además, como el proyecto se ha extendido a Latinoamérica, ahora mismo están participando los 15 países que le nombró el presidente y están incorporando poco a poco también sus planes de cuidado o sus protocolos. En este caso, por ejemplo, podríamos ver, para que vean que tenemos ya incorporado algunos de ellos, si yo pongo aquí México, podríamos ver ahora mismo 35 estándares de práctica que tienen, por ejemplo, de cómo realizan la práctica de hemodiálisis. Son normas enfermeras, en este caso. O cómo cumplimentan el expediente clínico, la historia clínica del paciente. Como ven, la aplicación lo que siempre intenta es dar muchísima información y que además se pueda utilizar a texto completo. Es decir, que los alumnos incluso podrían, si están realizando determinados trabajos, que puedan tomar la información, hacer copia-pega. Es decir, que toda la información se pone a texto completo a disposición de tanto alumnos como profesionales. Esto es en cuanto al lenguaje. Voy a ir muy deprisa para que puedan ver un poquito de cada, solamente un poquito de cada apartado. En cuanto a los medicamentos y los productos sanitarios, la plataforma nos ofrece toda la información sobre los medicamentos y los productos sanitarios. Los productos sanitarios llamamos a cualquier dispositivo, apósitos, gasas, compresas, que podamos utilizar para la realización del cuidado enfermero. Esto lo hemos podido hacer porque tenemos un acuerdo con la Agencia del Medicamento Española que nos proporciona la información oficial. Es decir, no hay ninguna información que provenga de la industria farmacéutica, que puede ser información interesada, sino que es información oficial de las agencias, bien sea la FDA americana, la EMA, que es la agencia europea, o la española, que incorpora información oficial. Podemos buscar, por ejemplo, información sobre un medicamento. Yo les voy a poner uno a través de su marca comercial. Si yo les pongo, por ejemplo, una marca comercial muy conocida en España, como puede ser Nolotil, como ven, la aplicación me da qué tres tipos de Nolotiles tengo. Es decir, que aunque yo cometa errores a la hora de escribir, la aplicación lo que me está haciendo, como es inteligente, me devuelve cuáles son los resultados que tiene con el nombre de Nolotil. Tenemos supositorios, tendríamos solución inyectable o cápsulas. Vamos a ver qué son las cápsulas de Nolotil, porque ustedes podrían decir, bueno, es que en mi país esto no se comercializa con este nombre, no sé lo que es. Pues, fíjense, lo primero que ofrecemos es el principio activo. Ya conocerán que es un metamizol, y esto sí es más conocido a nivel internacional por su principio activo. ¿Y qué información ofrecemos del medicamento? Pues, fíjense, si yo clico sobre él, tenemos unos datos generales, que normalmente, bueno, pues es la codificación nacional, qué tipo de envoltorio tienen, si es una cápsula. También toda la información sobre el principio activo y sus componentes, sus excipientes, datos clínicos muy importantes, por ejemplo, para qué está indicado, para el dolor agudo, posoperatorio, es decir, que tenemos lo que se llama la ficha técnica completa, y además desglosada. Es decir, que podemos ver toda la información, si diéramos un vistazo a, por ejemplo, la ficha técnica de este medicamento, que nosotros la hemos visto en ese formato, verán que tiene el logotipo oficial de la agencia, y es toda la información que el profesional necesita conocer de este medicamento para poderlo aplicar en un paciente. No sigo pasando, pero, bueno, pues tenemos de esto todo el arsenal de medicamentos que en este momento se comercializa. En España son nada menos que 15.000 medicamentos, y además todos los productos sanitarios, que son muchísimos. En estos momentos estamos en torno a unos 20.000 medicamentos. Bien, podemos, como ven, encontrar muchísima información del medicamento, incluso saber con qué otros medicamentos interactúa, qué tipo de problemas puede haber a la hora de mezclar los medicamentos. Existen interacciones entre ellos. Pero lo más interesante, dentro de esta clasificación de la búsqueda, hemos incorporado algo que es pretencioso, y quizás queda mal que lo diga yo, pero no lo tiene ninguna otra plataforma a nivel mundial, y es la búsqueda del medicamento por el lenguaje enfermero. Es decir, que nosotros no hacemos una búsqueda por patología médica, sino qué necesito yo como enfermero a la hora de enfrentarme en el cuidado de un paciente. Bien, pues, por ejemplo, si utilizáramos actividades incorporadas en las NIC, yo diría, si yo quiero, por ejemplo, desbridar una úlcera, pues, en primer lugar, me aparece cuáles son las actividades que contemplan, yo he puesto desbrida, pues, ¿qué actividades hay? Saben que hay aproximadamente unas 12.000. Hace una búsqueda en todas esas actividades, y, por ejemplo, si digo, quiero desbridar una úlcera, la plataforma me va a buscar qué tipo de medicamentos y productos puede utilizar para desbridar una úlcera. Por ejemplo, ya tengo aquí un grupo de cosas, agujas, algodón, analgésicos, antisépticos, apósitos, desbridantes químicos. Por ejemplo, si decimos, bueno, pues, quiero un desbridante químico de uso cutáneo y con qué componente, una proteasa, por ejemplo, o otro tipo. Pues, aparecen a la derecha los nombres comerciales de la pomada que yo puedo utilizar. Esto yo creo que es muy revolucionario porque no estoy buscando un medicamento desde el punto de vista médico, que muchas veces nos dicen, no, bueno, es que vosotros a veces queréis ser como minimédicos, ¿no? Y buscamos los medicamentos por patologías médicas, que también lo podemos hacer. Pero yo creo que lo que más nos interesa como enfermeros es haber conseguido utilizar herramientas como estas, que son muy prácticas, desde el punto de vista enfermero. Bueno, voy muy rápido, que si no ya me van a echar el alto. ¿Cuánto me queda? Un par de minutos. Tres minutos. Bien, pues, otra cosa interesante es, hemos dicho, ¿qué tipo de interacciones puede haber entre un medicamento, no? Si yo pongo otro tipo de medicamento, por ejemplo, un ácido acetil salicílico, y quiero saber qué tipo de interacciones hay, por ejemplo, el ácido acetil salicílico de 500. Vamos a añadirlo y vamos a buscar de ese medicamento cuántas interacciones tiene. Pues la plataforma me devuelve todas las interacciones que puede haber. En este caso hay con 36 grupos terapéuticos, no con medicamentos, sino con grupos terapéuticos. Y me dice qué tipo de interacción es, incluso la gravedad, y la descripción de qué ocurre cuando mezclo estos tipos de medicamentos. Lo que pasa es que cuando uno se enfrenta a un paciente, no va buscando qué interacción tiene de cada medicamento, sino recibe a un paciente y dice, ¿usted qué está tomando? Y dice, bueno, pues yo estoy tomando una aspirina, y además estoy tomando, por ejemplo, un sintrón, que es el acecumarol, por ejemplo, como anticoagulante. También le podemos poner, me pueden ayudar, si quieren, algún otro tipo de medicamentos. Un paracetamol, ¿les parece? Paracetamol, que tiene un poquito de dolor y le pusieron un paracetamol. ¿Qué más le pusieron? Ah, omeprazol, porque hay que protegerlo un poquito, ¿no? Omeprazol, ¿alguna cosa más le podemos poner? ¿Se les ocurre algo? ¿Sí? ¿No? Bueno, cuatro medicamentos que tiene este paciente. Y decimos, ¿qué tipo de interacciones puede haber? Busca entre toda la base de datos, mezclando los medicamentos, y nos dice que existen una serie de interacciones entre el sintrón, por ejemplo, y la aspirina. Clasifica incluso la interacción y también nos la describe. Por ejemplo, otra, entre la aspirina, el sintrón, entre el sintrón y el paracetamol, entre el sintrón y el omeprazol. Es decir, que hace toda la búsqueda de interacciones entre los medicamentos que yo he dicho que está tomando mi paciente. Bien, y por último, aunque no se lo voy a enseñar, pero se lo explico, podemos ver todas las alertas de farmacovigilancia. Si hay algún problema con un lote de un medicamento que tiene que ser apartado de la circulación porque ha surgido algún problema, pues aparecen todas las alertas. Y también la ficha que yo tengo que rellenar si detecto algún evento adverso o alguna alergia o algún efecto adverso de un medicamento que haya ocasionado algún problema en el paciente. Y por último, un ejemplo de prescripción. Por ejemplo, en la formación, cuando enseñamos a los alumnos a prescribir, nosotros le hacemos ya que trabaje la plataforma con los datos que incorporamos de un paciente. Por ejemplo, tenemos a un paciente que se llama Antonio, vamos a ver su ficha un momentito para que lo vean. Es un paciente que tiene alergia al metamizol y que actualmente está tomando paracetamol y seguril, un analgésico y un diurético. Puede ser que sea hipertenso y demás. Y nosotros ahora le vamos a prescribir una nueva cosa. Vamos a hacer una prueba. Si yo quisiera ponerle un metamizol, por ejemplo, y hemos dicho que es alérgico, y la enfermera no se ha dado cuenta, ¿no? Y entonces dice, pues yo le voy a poner ahora un nolotil. ¿Se acuerdan que es el tipo de medicamento que yo le he puesto antes? En primer lugar, en España tenemos una norma que establece qué es lo que puedo prescribir de forma autónoma o de forma colaborativa a través de protocolo. Este medicamento lo tengo que prescribir a través de un protocolo o una guía. Bien, en segundo lugar me está diciendo, cuidado, seguro que quieres prescribirlo. Este paciente es alérgico al metamizol. Podría decir que no o decir, bueno, es que no tengo otro medicamento y aún así se lo quiero prescribir. Dejaría constancia a nivel de auditoría que yo, por eso era lo del registro como usuario, he dicho que a pesar de que sea alérgico le quiero prescribir este medicamento. Bueno, si digo, ah, pues no, no se lo voy a prescribir, vale, pues vamos a elegir otro medicamento. Supongamos que le voy a poner un paracetamol. Digo, ah, pues no le pongo el nolotil, pero le pongo un paracetamol. ¿Se acuerdan que les he dicho antes que estaba tomando dos medicamentos? ¿Vale? Pues él dice, cuidado, seguro que le deseas prescribir esto porque este medicamento entra en interacción con otro paracetamol que ya le tenías puesto. Lo que les intento mostrar es que la plataforma es inteligente para que me avise bien si hay algún problema con los datos del paciente, bien si hay alguna interacción con el medicamento que estoy poniendo o si hay una redosificación, si ya había puesto un medicamento con las mismas características que esta. Entonces, si elijo, por ejemplo, vamos a ponerle una aspirina, ya lo último, ya acabo, moderadora, no me extiendo más, para que vean el ejemplo de cómo puedo poner en una prescripción, en lo que sería una receta, que la vamos a simular, le podríamos poner el tratamiento durante dos días, tres días, lo que sea. También podríamos asignarle el diagnóstico desde el punto de vista enfermero, incluso con clasificación NANDA, clasificación ATIC. Vamos a ponerle un tipo de, por ejemplo, un dolor articular como diagnóstico ATIC y también le podríamos dar instrucciones al paciente porque se lo tiene que tomar en el desayuno, en la comida y en la cena y además podría consultar de esa ficha técnica una serie de datos que me interesan trasladarle al paciente, pues tómeselo con comidas o en ayunas, todo eso lo podría incorporar en la receta para que finalmente, pues, se genere lo que es la receta, en este caso son simulaciones de receta, pero que también podrían ser oficiales para que, ven aquí, este es el ejemplo de una receta que está desarrollada para que se dispense por, en este caso, el enfermero, José Luis Cobos, para este paciente, el medicamento y que pueda ir a la farmacia. Es decir, que es un breve recorrido de la cantidad de información que tiene esta plataforma donde no solamente incorporamos de forma plana la información, sino que se puede interactuar con ella. Yo simplemente acabo diciendo que en estos momentos tenemos un convenio con la Universidad Francisco de Vitoria donde al profesorado y a los alumnos, desde el Consejo General de Enfermería, se les facilita gratuitamente una licencia para que puedan acceder a esta plataforma y puedan, pues, tanto enseñar a través de ella como interactuar para poder hacer trabajos o lo que necesiten. Así que, siento haberme extendido un poquito. Pido perdón al resto de los compañeros de la mesa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.